¿Qué es lo que pasa en Esquivel? ¿Qué es lo que pasa en Esquivel? Que no tiene profesora Hemos venido ya, ¿cuántas veces aquí reclamaremos? Habló con el jefe de personal, fueron a verificar Fueron a tomar fotos, todo y nada, no hay resultado Dijo para él, para el lunes pasado, nada Otra vez hemos venido a los palmiércoles sin falta ¿Cuántos niños? Somos 26, 26 niños ¿26 niños? Sí, han ido a verificar y este tiempo fueron 17 A ver, a ver, a ver, normativamente 26 niños es para un aula No, el director dice que sí Por eso él ha inscrito, ha matriculado 26 niños De acuerdo a la norma De acuerdo a la norma, es hasta 30 niños que se pueden tener O 35 niños en un aula Eso es lo pedagógico No, sí, está bien, pero lo que estamos solicitando es profesora Incluso el que fuera a verificar, verificó de 4 años Y no para que lo junten, pero no, también de 4 años Más de 22, no pueden ser apuntados Escúcheme, escúcheme Las normas dicen hasta 35 alumnos Se puede tener en un aula Así dice la norma Salvo, salvo caso que ya pase de eso Podemos desdoblar la mitad de 5 años Y la mitad de 4 años Eso, pero eso necesita un presupuesto Porque las instituciones educativas Tienen un techo presupuestal Vamos a suponer que tenga 5 profesores Para buscar un profesor más Tenemos que buscar un presupuesto con excedentes Porque ustedes, la institución educativa No tiene más presupuesto Nosotros no contamos con presupuesto docente El decreto supremo de la 06 del 2012 Indica que nosotros tenemos ahí algunas plazas de auxiliares Y está incluido esquivel Esquivel, perdía lunes Es institución educativa Termina el proceso de evaluación Porque ahí tenemos que entender que hay presentación de expedientes Hay evaluación de expedientes Hay reclamos No hay ningún engaño Le estoy aclarando Acá tenemos que respetar el proceso de contratación Nosotros no podemos Si bien es cierto que acá hay profesores Pero nosotros no podemos mandar a dedo Tenemos que ser respetuosos también a una evaluación Hay un proceso de evaluación Hay un cronograma Dentro de ese cronograma El día viernes, sábado y lunes Ha sido presentación de expedientes Tenemos un aproximado a 150 expedientes Para todas las instituciones educativas ¿Qué sucede? El día de ayer y hoy día De acuerdo con el cronograma Es la evaluación de expedientes El día de mañana Es la publicación De los resultados preliminares En las horas de la tarde Empieza la presentación de reclamos Pasando mañana Viene la absolución de reclamos Y el día lunes Se está adjudicando la plaza Ya del cuadro Hay uno para esquivel Hay uno para esquivel Que está considerado Un presupuesto que se está considerando A la institución educativa de esquivel No, está bien Yo entiendo todo ese proceso Yo sé también que se va a hacer un proceso Todo tiene sueso Entonces, pero ¿por qué usted nos afirmó Que hoy día miércoles Ya iba la profesora? Estábamos pensando mandar un excedente Pero en vista que ya se consiguió un presupuesto Que va a ser para todo el año Entonces nosotros estamos garantizando Con ese presupuesto para todo el año Por los niños que nosotros hemos ido a ver Porque los excedentes que tenemos Son en el nivel primario Y yo creo que La mejor manera de atender Es con el nivel inicial Con los que se han presentado En el cuadro medio Entonces hay que respetar Ese cuadro de cronograma Que ya nos faltan dos, tres días Y van a ser atendidos por todo el año Entonces el lunes seguro Para no estar así viniendo Es incómodo El martes Pero ya hay un presupuesto Para ir para esquivar Ya